¿Cómo estás viviendo mucha energía? La gente está contenta de verte. ¡Qué suerte que están contentos de verme! Bueno, me parté bien, finalmente ligué. Finalmente estoy aquí, estoy muy contenta de estar acá. Paraguay es hermoso, yo sabía que era, pero sigue hermoso, con la naturaleza ahí, al mango. No, eso es muy importante, estoy súper disfrutando, soy muy bien tratada y me parece un honor que el señor Fito Páez me convoque para cantar con él, a dúo, en varias canciones a dúo, y en otras le hago coros, y en otras van a disfrutar de las canciones de este genio que nos dejó el rock nacional. ¿Para cuándo un nuevo disco, Fabi? Y ahora voy a sacar el proyecto 33, que es un DVD en vivo. Soy un poco vaga, pero yo puedo hacerlo, me tengo que amigar con el interior de tocar sola en mi casa y componer otro disco más. Bueno, pero acabo de... acabo no, salieron en el 2015. Para toda la gente que te ve a través de ABC TV, un beso a toda esa gente. Un beso a todos, a todos, 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 todos los seres humanos del mundo. No maltrato, no al maltrato animal, especialmente no a los delfines. Superamor El universo es ley Oh, superamor Hay un solo rey Volverás Volverás A matar Mi viejo sol Volveré a Preguntarte una vez más Quizás nunca No sepa de verdad Entonces al final Donde el juego es tan brutal Solo nos salvarán Las lágrimas De risa No sepa de verdad No sepa de verdad No sepa de verdad No sepa de verdad